Extraordinaria participación obtuvieron los jóvenes atletas aguascalintenses en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad Clubes y Naciones 2018, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cerrando su participación con un total de 5 preseas, 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Los alumnos de la Academia de Patinaje de Velocidad del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Carla Alexandra Vargas Benítez, Carlos Alberto Monsiváez Villalobos, Nayib Israel Corona Zúñiga, Karen Daniela Castañeda Tizcareño y André Nicasio Romo, quienes son instruidos por Paulina Martínez Pérez, regresaron a Aguascalientes con buenos resultados, además de la experiencia vivida durante la competencia internacional. Entre los logros, Carlos Alberto Monsiváez sumó dos preseas de oro en 200 metros, contra meta y 100 metros, carriles con un tiempo de 10.878, además de una medalla de bronce en la prueba vuelta al circuito ruta 450 metros. Carla Alexandra Vargas Benítez sumó dos metales, un oro en la prueba de 200 metros contra meta y una plata en la prueba de 500 metros, quedando con una marca de 20.726 segundos. André Nicasio Romo debutó dentro del selectivo mexicano en la categoría única naciones mayores de 15 años, siendo el más pequeño de edad y estatura, compitiendo contra grandes figuras internacionales de esta disciplina en pruebas de 15 metros de eliminación. Maratón 42 kilómetros y logró colocarse dentro de los primeros 18 lugares del continente panamericano. También se destacó la participación de Nayib Israel Corona Zúñiga, quien quedó en quinto lugar en la prueba de 10.000 metros puntos de la categoría mayor de clubes, así como Karen Daniela Castañeda Tiscareño, quien obtuvo el cuarto lugar en los 100 metros carril y 200 metros contra meta en categoría mayor de clubes.